Sabadón, 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 Sabadón Se pone buena la mañana señores, que bueno, que bueno, que bueno La gente escribiéndome temprano, Don Pancho, estuve viendo el aniversario Lo lindo que se dio el primer año, el primer aniversario de Sabadón Cuánta gente de fuera del país escribiéndome y en toda la República Dominicana Se sienten complacidos con Sabadón, pero nosotros nos sentimos complacidos con este público maravilloso Y hoy, sábado 19, sábado 19 de marzo, estamos pues en celebración Yo que soy una persona de fe, hoy en la Iglesia Católica a nivel mundial Estamos celebrando el día de San José ¡Wow! Yo le pido a San José que interceda por nosotros Y esto es San José Obrero, San José el hombre del trabajo Y esto que realmente para mí no es un trabajo, sino un hobby Porque yo me siento complacido, contento con lo que hago, de verdad Y llevando mensajes, orientación con diversión a través de la pantalla de Teleuniverso ¡Qué bien y contento me siento, de verdad! Y para que me hable un poco de San José Quiero llamar a mi amiga, a mi pana full Una conductora con clase, con elegancia De verdad, Yanivel Fernández ¡Aplausos! Inmediatamente arrancando con fe, arranco con San José Buenos días, Pancho Buenos días a toda esa gente linda que nos sintoniza En esta mañana quiero aprovechar para que a él le hagamos una oración a San José ¡Qué importante! Sí, música, por favor, maestro Y póngame a San José en la pantalla Que está con nosotros Gaby, de verdad que sí Todo el que es devoto de San José San José, intercede por nosotros San José, casto esposo de la Virgen María Intercede para obtenerme al don de la pureza Tú, que a pesar de tus inseguridades personales Supiste aceptar dócilmente el plan de Dios tan pronto como lo supiste Ayúdame a tener de esa manera la misma actitud que tú Para poder responder siempre al llamado del Señor Varón prudente Que no te apegas a las seguridades humanas Sino que siempre estuviste abierto a responder a lo inesperado Obténme el auxilio del Divino Espíritu Para que yo viva también en prudente deshacimiento a las seguridades terrenales Modelo de celo De trabajo constante De fidelidad silenciosa De paternar solicitud Obténme de esas bendiciones Para que pueda creer cada día más En ellas Y así asemejarme día a día Al modelo de la plena humanidad Amén Amén Aplausos San José que interceda por nosotros Que interesante San José que tuvo al niño Dios A Jesús Allá en Belén en su brazo Y le educó Que bueno, que interesante Llamo inmediatamente Viene en el Santo Domingo La bella y única Kenia Beato Sábado 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 Se me pierde el brazo Y me llega la cintura Y cabe también a nivel Cabemos las dos Cabemos las dos De verdad, de verdad Lúcetela y cómetela Kenia Beato Oh, claro que sí Aquí estamos en Sábado En otra entrega más Otro sábado Donde le tenemos un programa Para todos ustedes Para que se lo gocen Para que se informen Para que se eduquen Muy importante Yo espero que ustedes Estén ahí Dos horas pegaditos A su televisor Para que disfruten Todo el contenido De Sábado Aplausos al público Arriba Que se sientan A alegría Saludos para toda La gente del país El trabajador El hombre trabajador El que pote a producir La tierra Saludos para los agricultores Me encanta de verdad Hombre de trabajo Como San José Kenia Beato Tenemos unos invitados Sí, tenemos Invitadas Muy especiales De verdad Usted sabe Don Pancho Que el próximo lunes Estaremos conmemorando El Día Mundial Del Síndrome de Down Wow Muy importante Y aquí tenemos Un grupo hermoso De jóvenes Niños y adolescentes Que vengan Bien acompañados Wow, de verdad Miren que lindo Don Pancho Ey, ey, ey Miren que cosa linda Caballero, caballero, caballero Caballero, caballero Bienvenido ¿Cómo están? Bienvenido ¿Cómo están? Bienvenida Hola, hola Kenia, Kenia Mira cuántos niños hermosos Súper lindos Kenia Yo quería De verdad Hazme un closo A estos ojos Por favor ¿Quién me ayuda? Domingo allá A estos ojos maravillosos Que yo tengo Mi madre me dijo Don Pancho Tú tienes los ojos hermosos Los tienes azules Y ya veo Ah no, no son azules Azules son estos Mira para acá Mira para acá Exacto Ey, 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 ey Cambió la pantalla Cambió la pantalla Pueden ponerse de este lado Los acompañantes Para que vean el monitor aquí Pónganse aquí detrás del mueble Para que vean los monitores Aquí el monitor Ponle que vean el monitor Si ellos hubiesen visto Esos ojos azules Mira Se los comen con guandule Kenia, vean Tenemos invitados especiales Aquí tengo a la representante Que nos va a dar Más detalles Sobre lo que nos traen hoy Muy buenos días Nosotros somos De la Asociación de Amigas y Amigos Por el Síndrome de Down El lunes 21 Se conmemora El Día Mundial Del Síndrome de Down Este síndrome Es una condición No es una enfermedad Solamente es Todos tenemos 23 pares de cromosomas Pero ellos El número 21 Lo tienen 3 veces Por eso también Se le llama Trisomía 21 Al igual Que por eso Se le celebra El 21 de marzo Porque son El cromosoma 21 En el mes 3 Ok Y que aparte de todo Qué interesante Son niños Kenia Que a mí no hay que decirme Que vayan buenos ¿Dónde está el ballarín? Y súper inteligente ¿Quién es el que baila? ¡Eh! ¡Vamos a bailar! ¡Este para acá! ¡Este para acá! A mí me encanta bailar Ponme un poco de música Gaby ¡Ay, ay, ay! Para el ballarín ¡Eh! Para todos Quiero haberlo a todos Ballando Gaby La fecha está de cumpleaños Si quieres me pones Feliz cumpleaños Que tú quieras Dale Gaby Para que vaya un poquito ¡Dale Gaby! Un merenguito ahí ¿A dónde estamos? ¡Eh! Espérate que fui El comienzo sin música ¡Eh! 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 Espérate 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 Kevin Báilame con usted Don Pablo Kevin Si la música no está Se la ponemos ¿Qué pasó papá? ¿Eh? ¿Cuál es tu nombre? ¿Qué pasó papá? ¡Eh! El amigo Eh... Que no ha letado Que no ha letado ¿Qué pasó? ¡Hochie! ¡Hochie! ¿Qué pasó papá? Eh... ¿Papá venimos? ¡Ah! ¡Hochie! ¡El papi del swing! ¡Ele! ¡Vamos! ¡Dame música! ¡La tenemos! ¡Eh! Dale para allá Kevin Kevin Estamos preparados Quiero un poco de música Aunque sea Yo soy loco Cuando lo mueve así Tú encima de mí Dale ponte pa' mí Y te quiero sentir Sabes que me muero por ti Y que tú te mueres por mí Así que no hay mames ¿Qué decir? ¡Saludos para que todos los días ayer en la vena, mi pana! Me quedé maquimando ¡Ahí, mi pana! Estaba contratado, Don Pancho Me quedé maquimando Gracias, gracias, gracias Señores ¡Un aplauso para hoy! ¡Aplauso bien fuerte! Señores, cualquier cosa Para stripper en serio Hablen conmigo Que ya yo tengo Soy representante Pero stripper en serio Que nosotros no hacemos Ya tiene representantes Ya saben Bueno, muchas gracias a ustedes Por estar por aquí Si quieren agregar otra información Gracias por permitirnos Estar aquí Nosotros pertenecemos A la Asociación de Amigas y Amigos Por el Síndrome de Down Nos pueden seguir en las redes En Instagram por Amistad Y en Facebook también por Amistad Nosotros necesitamos el apoyo de todos Porque estamos en la lucha Por una inclusión verdadera Excelente Pueden ayudarnos en la asociación Pueden apadrinar nuestros niños Y también pueden ser voluntarios ¿A qué número le llaman? A través de las redes sociales En las redes sociales Como les dije Estamos en Instagram Y estamos en Facebook Como Amistad Bueno, me parece que está en pantalla En este momento Amistad También nos pueden llamar Al 829-583-DOWN Down es 3696 Excelente Me parece que el Estado Dominicano Tiene unas terapias ¿Verdad? Que sí Tiene dos centros Hay uno en Santiago Me parece que son dos centros Uno en Santiago Otro en Santo Domingo Sí Como usted sabrá La población No solamente de síndrome de Down Es muy grande Sí Y los centros No dan abasto No dan abasto Por eso nosotros teníamos Y tuvimos que entregarlo Con la pandemia Sí Una casita Donde ofrecíamos Terapias Tanto terapia del habla Estimulación temprana Terapia física Estamos en la lucha Así que si alguien Conoce Quien pueda rentar Una casa Para nosotros Seguir nuestros programas Se lo vamos a agradecer Se pueden comunicar con él Que le vamos a dejar el número Yo quiero Que la persona que no ven No ve mucha gente Fuera del país Gente que venga Que venga Viene otro amiguito Por ahí Ahí viene Ahí falta uno Llegó con su mochila puesta Inmediatamente se integra Así mismo La alegría dominicana Se refleja A través de estos niños Estos jóvenes Estos adolescentes Que bien yo me siento Hoy con tanta alegría Y tanta buena vibra Le decía a la gente Que nos está viendo A través de los Estados Unidos Las instituciones del Estado La primera dama La distinguida Raquel Albaje De Abinader Una dama que se entrega A la familia Si nos está viendo En este momento O un colaborador Puede comunicarse Al teléfono Que vamos a dar ahora Gaby si tú puedes Ponerlo en pantalla El teléfono Me lo repite 829 829 829 583 3696 Vamos a repetirlo Para ver si le da tiempo A nuestro distinguido Coordinador 829 829 Quien tiene la mejor Ya sabemos Quien baila mejor Es Hochi Y a ver quien vaya mejor Me pone otro poquito de música Que nos vamos Con otro poquito de música Vamos a ver Dale, dale, dale A ver, dale A ver, dale A ver, Kelvin Ahora pasamos a un mensaje de vida A cargo del Padre Chelo En este mensaje de vida El Padre Chelo Habla precisamente De que hay que ser justo Habla de los abogados Habla de los jueces Habla de la gente Que se conrompe Y más adelante Después del mensaje Carla Núñez Tiene un comentario Con Don Pancho Póngale atención A este mensaje Y usted que anda doblado Enderecese Seguimos con el vacilón El sábado Después de estar tomando Si termina morando Yo soy Loco control ¿Cuáles son los que van a heredar El reino de los cielos? Aquellos que se atreven Con insistencia y perseverancia A mantener un corazón puro Delante de Dios Y delante de los hombres Aquellos que son capaces De recibir persecuciones Aquellos que son capaces De soportar La carga del mundo Para mantenerse siempre honestos Delante de la presencia de Dios Yo creo mucho en la responsabilidad Yo creo mucho en la honestidad Y cuando hablamos de la honestidad Hablamos de esos hombres Y esas mujeres Que se mantienen rectos en el camino Que se mantienen Ínteros en el camino Que no quieren distorsionar La presencia de Dios en su vida Que no quieren perder La gracia de Dios en su vida O sea Son capaces de recibir Persecuciones De recibir La fuerza negativa del mundo Las contrariedades Para mantenerse siempre En el camino Y fíjese usted por ejemplo Uno mira tanta Deshonestidad en este mundo Uno mira tanta envidia Tanta persecución Uno mira tanta competencia Que uno dice Hasta donde va a llegar la vida Hasta donde va a llegar el hombre Porque hay personas Que por adquirir un puesto Son capaces de hablar mal De ese Porque quieren ese puesto Lo que llamamos La zancadilla O igual Uno mira Uno va a un juicio Tanto el juez Como el abogado Se confabulan Y levantan mentira Sabiendo que están Actuando en contra de la verdad Mire En contra de la honestidad Levantan mentira Toman dinero Para hundir aquel Que es inocente Eso lo miramos todos los días En lo que llamamos Palacio de justicia Que es lo contrario Palacio de la injusticia Porque hay mucha mentira Porque hay mucha deshonestidad Porque hay mucha oscuridad Porque hay mucha envidia Porque hay mucha competencia Y entonces el abogado Yo quiero ganar Como quiero ganar ese caso Como hay mucho dinero Levanta mucha mentira Mucha calumnia Y tantas veces el juez También se confabula Con ese Porque no le cae bien Porque le dieron dinero Por detrás Por debajo Mire Ese es el abogado De senuestidad Y esos no van a ver El reino de Dios Esos no van a disfrutar Del reino de Dios Esos no van a osar Del reino de Dios ¿Por qué? Porque son capaces De hundir Al inocente Hundir Aquel que viene Con un corazón puro Lo hunden Porque están confabulados Con el diablo Porque se han dejado Llevar del enemigo Porque el enemigo Lo ha arropado Con la ambición Y la ambición Lo ha llevado A meterse En la oscuridad Y sentir realmente Que es mucho mejor Ganar dinero Tener dinero Vivir bien A costa de la injusticia Por levantar mentira Por levantar calumnia Esos Son candidatos Para el infierno Son candidatos Para vivir con el enemigo Toda la vida Eso es deshonesto Eso es que por envidia Levantan calumnia Para conseguir el puesto Del otro Eso es que por envidia Levantan calumnia Porque quieren conseguir Esa tierra Esos que por envidia Levantan mentira Y disfrazan la mentira Porque quieren ese testamento Porque quieren esa herencia Todo eso sucede En este mundo Y esos son deshonestos Esos no van a ver La presencia de Dios Esos no van a disfrutar La presencia de Dios O esos también Deshonestos Que por dinero Son capaces De acostarse Con esa mujer O con esa pobre mujer Que es Que no tiene dinero Que es pobre Con esa pobrecita Que no ha disfrutado De una buena casita O no disfruta De comer bien Y entonces Tú A causa de dinero Es capaz De levantar Esa pobre niña O esa pobre muchacha O esa pobre señora Y por dinero Comprar la carne O sea comprarle el infierno Por dinero Está comprando el infierno O igual Esa mujer Que por dinero Es capaz De quitar De arrancar la vida A ese pobre hombre Que se mata trabajando Para mandarle dinero Lo que llamamos nosotros En Dominicana Los chapeadores Las mujeres chapeadoras O los hombres chapeadores O sea Que son capaces De quitar Dinero Aquel que se mata trabajando Mire usted Se mata trabajando Para mandar dinero A esa que le está engañando O a esa que le está engañando Mujeres viejas Que levantan Jovencito Le dan dinero Para estar con ellos Sin vergüenza Y tú también Sin vergüenza Al infierno Van a ir a parar Por no ser honesto Con Dios Por no guardar el pudor La honradez La honestidad Y entonces Todo eso Nos va llevando Dice la palabra En el capítulo 5 Versículo 8 De Mateo Felices Los que tienen El corazón puro Porque es solamente Ellos verán a Dios Oye bien Felices Bienaventurados Los del corazón puro Porque solamente Ellos verán a Dios Disfrutarán De la presencia De Dios Pero los que son impuros Los deshonestos Los envidiosos Los ambiciosos Eso no van a ver a Dios Porque han llegado A un punto tal Que su corazón Ya no siente Su corazón Ya no padece Su corazón No siente dolor Compasión de nadie Mire Y esos Son buenos candidatos Para el infierno De hecho el infierno Está lleno De gente deshonesta De gente vagabunda De gente sinvergüenza De gente que no tiene pudor Que no tiene responsabilidad Que no tiene honestidad Ni de usted Así que Yo te digo hoy Tratas tú De llevar un corazón puro Porque solamente los puros Los limpios de corazón Van a ver a Dios Que Dios te bendiga Recuerda que el día 28 de abril Estaremos participando En santuarios marianos Si Dios quiere En Yugoslavia Reina de la Paz En Italia Estaremos en Roma También algunos lugares De Roma Importante En Asísis Audiencia Papal También estaremos en Lourdes La Virgen de Lourdes En Francia La Virgen de Fátima En Portugal Estaremos visitando a España Diferentes lugares de España Recuerda Llama al 203-249-7473 Y al 809-573-8925 En la voz de María Ahí comunícate con Raiza Dios te bendiga Señores que mensaje Del Padre Chelo Esos mensajes valen oro De verdad Así que ya usted sabe Camine derechito Carla tiene la reflexión Que se encuentra en Hebreo 4 Versículo 13 Que dice del siguiente modo Y no hay cosa que no sea creada Que no esté manifiesta En su presencia Antes bien Todas las cosas están Desnudas y abiertas A los ojos de aquel A quien tenemos que dar cuenta Señores y es que tenemos Que andar en rectitud Debemos de aprender A ser honestos Íntegros En cada circunstancia De nuestras vidas No importa Lo que la vida nos presente Tenemos que aprender A vencer las tentaciones Para no comprar Un boleto directo Al infierno Tal cual nos indica El Padre Chelo Y esto lo hacemos Depositando nuestra confianza En nuestro Padre celestial Y nunca en la del hombre Así es Debemos aprender A depositar nuestra confianza En Papá Dios Ser honesto Francisco Excelente Excelente De verdad Tengo a Arlín Que anda con los chicos Por acá A nombre de Indubeca Yo quiero entregarle Este combo Completito De productos de calidad De Indubeca Para que ustedes Pues ya cuando lleguen Puedan hacer una Sabrosa picadera Ahí tenemos de todo Jamón, cacerío Salami super especial Leche, parmalá Jugo, santal Es un combo completo Para que usted Lo pase bien Gracias a Indubeca Que siempre está apoyando Lo bueno Muchísimas gracias Bueno Este día para nosotros Es un día de bendiciones Definitivamente Yo creo Y confío en el Señor Que a partir de hoy Nosotros hasta vamos A conseguir Nuestro nuevo local En Dios Confiamos Y hoy Nos vamos Con la satisfacción De que lo vamos a conseguir Amén Bueno, muchas gracias Un aplauso Bien Buen día Buen día Señores Más adelante La gente que está en la casa Aquí están estos combos Son de ustedes Más adelante Más adelante Ustedes Gracias, gracias La gente que está en la casa Más adelante Me dan su nombre Número de teléfono Y participan De estos combos Gracias a Indubeca Orgullo Dominicano Me visita alguien ¿Quién es el que me visita ahora? ¿Quién es el que me visita ahora? ¿Y quién será? Hay alguien que me visita Más adelante Tengo a Odalis Fernández Que está con nosotros Vamos a hablar Temas interesantes Pero ahora viene un caballero Que le llaman el mexicano Hay una invasión Ahora mismo ¿Y cuántos días? ¡Wey! 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 Dibutado Dibutado ¿Y por qué usted tiene ese dibutado? Se conviene su aniversario solo No, pero a mí me dijeron Que usted estaba picando Fuera, fuera de República Dominicana Claro que sí Usted andaba defendiendo A la gente de Ucrania No, yo estaba picando Legué una picada allí en México Ah, pero me dijeron que era en Ucrania Sí, me fui a construir Estabamos picando con un pico Estaba haciendo días Pero estaba picando La información se distorsionó ahí Sí, hay que buscársela como se puede Mexicano, pero dígame ¿Cómo usted está viendo el mundo? ¿Cómo va? Con los ojos No sé tú Con los ojos ¿A usted lo ve de otra manera? Con los ojos también ¿Para qué pregunta? Usted va ya no ha dañado aquí esta parte de la escenografía Dale un poquito de música mexicano Ven, ven, ven Ven, ven, ven Ven, ven, ven Ya no Usted se... Por Dios Estos son bien ganados Este es el personaje que mejor se lo gana Usted se quedó con el... Con el... Con el... Con el... Con el pensamiento Que usted anda montando el caballo Claro, es que uno se queda así Tú no lo que la mayoría mexicano caminamos así Eso es que ya no queda de la postura del caballo Mire, mexicano Usted está usando los pantalones últimamente como los Joe Veo que se le está cayendo No, es que tanto brincar No pasa ¿Cómo es? Tanto brincar Y otra cosa Que también los pantalones se acostumbraron al revolver Aunque no los tenga Pero ya se va Porque me imagino Que todo es la costumbre ¿Y qué pasó con el revolver? ¿Verdad? Porque usted metía con revolver aquí antes Se le quedó en México Y que se le acabaron las balas ¿Usted sabe qué es lo que pasó? Según la pandemia Hubo una crisis muy grande Y me quedé sin balas Oye esto, dale, dale Oye Me quedé sin balas Se quedó sin balas Pero ya no Ya yo lo resolví ese problema Ya tiene balas Me tiene el móvil Y lo compré todo de balas Tengo más balas que el caray Señores, nos vamos a dar una pausa Cuando regresemos Todo el contenido apenas comienza Sigue bueno el vacilón Aquí en Sábado